En modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido Podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, voy suplicando más de ti Por ti, tus manos sostienen, no soltarla, nunca más Me haces brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Ya no es justo ver, tus problemas que quieres saber Respiro tu aire, respiro tu aire, me quema pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, voy suplicando más de ti Por ti, tus manos sostienen, no soltarla, nunca más Me haces brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él, se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable Sé que nunca me dejaré, sé que con el sol siempre te amaré Solo es mi culpa, me Me haces brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Al corazón Como un ataque 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 al corazón